Hoy te quisiera sentir, como la primera vez que lo hicimos Que no nos pudimos mentir, y así en el amor nos conocimos Tú y yo, recuerdo cuando nos perdimos Voy queriendo construir lo que ya destruimos Son los momentos que vivimos Hoy le hablo al destino y le digo Quisiera que fuera como antes Como cuando éramos principiantes Era mucho más interesante Cuando salí a buscarte y tenías que escapar Quisiera que fuera como antes Como cuando éramos principiantes Era mucho más interesante Cuando salí a buscarte y tenías que escapar Recorlando aquellos tiempos de amor y los detalles Que me enviabas textos, olvídate la calle Que nadie confiará y que no me dejará Que aunque la gente mal bregará, solo actuar y no bregará No sabes cuánto me hace falta De ti no me ha llegado ni una llamada, ni un retrato, ni una carta Sigo revelado por ti Sigo revelado por ti Tú volverás aquí sin yo preguntar por ti Porque sé que mi recuerdo Quisiera que fuera como antes Cuando salí a buscarte y tenías que escapar No sé si te acuerdas No sé si te acuerdas de todos los momentos que vivimos En todos los siglos que lo hicimos como Lo conocíamos Desde temprano hasta el atardecer Y en la costumbre no me deja romper la cadena Pa' continuar de nuevo cumpliendo una condena De lo que empezó un juego Y se fue dañando un juego Hasta que se prendió el juego Y se fue dañando luego Y se fue dañando luego Porque ya no hay confianza Porque ya no hay confianza Ser amato de venganza Y cualquiera se cansa Mi recuerdo te mata Y te sonsaca, por más que tratar Y único deseo es que Quisiera que fuera como antes Como cuando éramos principiantes Era mucho más interesante Cuando salí a buscarte y tenías que escapar Quisiera que fuera como antes Como cuando éramos principiantes Era mucho más interesante Cuando salí a buscarte y tenías que escapar Quisiera que fuera como antes Hoy está el auténtico Ya ve, ya ve, ya ve Cambio el ritmo Como en Zoom El concepto Agua, 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 Gracias por ver el video.